¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días. Miren, he venido aquí a la casa de Lani y José, los chicos de Acapulco, pero me he encontrado que sí están. Pues no, que no iban a estar. A mí me habían dicho que sí iban a ir. ¡Lani! ¡Vájate, papá! Pues no, que no iban a estar aquí. Sí, ya llegamos. ¡Ah, qué lafre! ¡Venimos llegando! ¡Me hubieras dicho! Pero venimos llegando, hasta me llegué rápido a hacer unos huevos, comer. ¡Ah! ¡Ah, bueno! No, pues no vengo preparado. ¡No puede ser divertidita! ¡Vengo llegando! Pero, ¿sabes qué? ¡Vale! ¡Espérame! Discúlpeme, aquí todo es en vivo. Te hago mi desmadre. ¡Ay, Milani! Pues me hubieras dicho. Pero bueno, pues, como no vengo preparado. ¡Ah, qué bueno que te la pongas tú! ¡Qué guapo! ¡Híralo! Te voy a dar mi corazón. ¡Ay, qué bueno! ¡Ya me adelantó el regalo! No, no, es algo sencillo. ¡Coco! ¿Cómo está, mi Coco? Sí, ando desde temprano. Sí. ¿Qué pasó, mi José? ¡Mande! ¿Pasó hace rato? No, no, ya me iba. Ya me voy. Ando desde las nueve. Fui a hacer unas cosas que tenía que hacer. Pero nomás de curiosidad, paso siempre para revisar la casa. Aunque no esté. Más sabiendo que no ibas a estar. ¡Y ya le hemos llegado! ¡Ajá! ¿Cómo les fue? Bien, ya desde acá. Saliste bien, mi hijo. Bien, gracias a Dios. ¡Ay, qué bueno! Sí, está bien. ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¡Y ya me hicieron mis análisis! ¡Ajá! ¡Qué bueno, Milani! ¡Qué bueno! Bueno, ahí el doctor sabe lo que es. Sí, sí, sí. Sí, está bien. ¡Ah, bueno! Pero estamos bien, gracias a Dios. ¡Qué bueno! No, pues, que sigan comiendo. No, ya me voy. Anduve temprano. No, porque sabía que iban a ir a Mexicali a hacer ese análisis. Entonces, pues, felicidades. ¡Qué bueno, mi José! Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Se ve bien? Pues sí, yo ya la hice. ¡Ay, gracias a Dios! Fue un día que estuve tremendamente mal. No, 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 no. De hecho, ya me voy, ya me voy. Tengo que descansar. Oye, entonces nos vemos mañana pasado. Sí, sí. ¿Sale? Ándale, pues, sigan comiendo. Nos vemos. Cuídense mucho. ¡Sale, mi hijo! Sí, sí. Sigue el ensayo, ¿eh? Acuérdate. Ay, ahorita me pongo cosas y pongo la musiquita. La musiquita. Laura León. Ándale, pues, sale, pues. Saludos, José. Nos vemos. Yo también estoy practicando la mía, al cabo. La mía es muy fácil. Sí, sí, sí. ¿Sale? Ahí está. Ándale, pues. Entonces, felicidades. Ahí le di su corazoncito a mi lana y mira ahí está. Sí, ahí lo vamos. Ahí para que le des ahí. Ponte uno en la boca y ahí lo le das uno a José. ¡Ay, sí! Se lo voy a dar al poco. Al poco. Ándale, pues, saludos. Nos vemos mañana pasado. Dime. Este día, mire, este día, si se puede, que yo haga un semanario ahí de las pocas personas que hay ahí. Sí. Que sea el boletito, lo voy a dar en 50 pesos para que se ganen 7 cojines. Ah, pero, ah, perfecto. Unas 10 personas, nada más para... No, 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 yo me encargo de... Con 7 cojines que estoy haciendo, si los acabo. Sí. No te preocupes. Los, los, los vendemos de un modo u otro. Eso te lo garantizo. Y para que yo también así agarre un dinero. Ándale, pues. Gracias, eh, mijo. ¿Qué es 50 pesos el boletito? Sí, no, 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 no. Lo vamos a hacer. Me gustó mucho la idea. Ajá, son 7 cojines y es un semanario. Ándale, pues. Perfecto. Me parece... Para que sea bonito, que sea un regalo ahí. Fregón. Muy buena idea. Ándale, pues. Nos vemos mañana pasado. Sale. Ándale, pues. Bye, mijitos. Bye, bye. Gracias. Bueno, pues, ahí está. Qué bueno que José salió negativo de su examen de HIV. Felicidades a ellos una y otra vez.